Carne, sucerón, siempre lo mejor, revista Subiromandera, empasto y arena, siempre primera. A Granador.cl, el primer diario digital de la épica chilena y comercial Caima, que nos acompaña en la compra de los útiles escolares que estuvieron hoy en TVTurf. Ya vienen nuestros colegas a continuación, espérenos antes. Entonces, estamos en modo latinoamericano, tenemos un despacho desde el hipódromo uruguayo de Maroñas. Este domingo se larga la versión número 33 del Gran Premio Latinoamericano Long Jeans. A continuación, el siguiente despacho desde Montevideo. TVTurf desde Uruguay, en Montevideo, misma hora de Chile, a dos días del Gran Premio Latinoamericano. Domingo 11 de marzo en el hipódromo de Maroñas. 16 competencias. La primera carrera está fijada a las 14 horas y 5 minutos. En tanto, la décima primera, el Gran Premio Latinoamericano, a las 19 horas y 20 minutos. Sobre la distancia de 2.000 metros y por pista de arena. Bolsa de 500.000 dólares. Al primero, un total de 300.000 dólares. Todos lamentan la ausencia del seleccionado chileno. Esta mañana, estuvimos en conferencia de prensa. Se prevé un tren violento en el doble kilómetro. Y aquí está el informe de TVTurf. Antonio, estamos a día ahora del Gran Premio Latinoamericano. ¿Cómo se prevé esta fiesta? Bueno, primero que nada, darles la bienvenida. La verdad que es un enorme placer tenerlos aquí en nuestra casa, en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Nuestra misión es que ustedes se sientan como en la casa de ustedes, porque es así como cada vez que se disputa un Gran Premio Latinoamericano. Nosotros tenemos la oportunidad de ir a Chile. Ustedes nos reciben con los brazos abiertos. Y la verdad que nos hacen sentir de mil maravillas. Con respecto a tu pregunta, será simplemente uno de los hechos hípicos más importantes del año para nosotros. Además de la disputa del Long Jeans Gran Premio Latinoamericano, tenemos la inauguración de la pista de Césped, que marcará un hito, un antes y un después, en la historia del Tour furuguayo. Yendo estrictamente a la carrera, el sinsabor de que no tendremos este año la representación chilena, que venía realmente con muchas ganas de llevarse la victoria en esta competencia. Era una delegación muy fuerte. Y bueno, por esas cosas que suceden en la vida, ya nos sucedió a nosotros también que no pudimos ir una vez a Chile a disputar un latinoamericano. Hoy no los tenemos. Y por ahí es el trago amargo de esta edición 2018 del Long Jeans Gran Premio Latinoamericano. Pero si realizamos rápidamente un balance de lo que puede suceder en la competencia, veo que vamos a tener grandes caballos de la región. Uruguay presenta lo mejor que tiene. Tendrá a Fitzgerald como cabeza de su delegación. Un caballo que viene a más, un potrillo que todavía no se conoce el techo, que viene a ganar en forma magistral el clásico Manuel Quintela. Ingresó tercero en la milla internacional, en el Pedro Piñerúa, que es la carrera más importante de nosotros, pero con muchos contratiempos. Después tenemos el abanderado, ganador del Gran Premio Nacional y segundo del Gandhi Dijop, conocido por todos ustedes por correr el año pasado en Viña, el latino, en el Gran Premio José Pedro Ramírez. Un caballo que está en forma excelente. Y Don Carrasco, que viene justamente de ganar la milla internacional del Pedro Piñerúa. Lo bueno que tiene la delegación uruguaya es que es versátil. Tenés un caballo puntero como Fitzgerald, uno que corre en el medio como dos Carrasco, y un atropellador como el abanderado. Antonio, esta carrera se va a transmitir en Chile y con apuestas. Si tuvieses que conformar una trilogía de caballos uruguayos y extranjeros, ¿o te quedas con los locales? Mira, yo siempre digo lo mismo, es muy difícil medir los caballos cuando se van a enfrentar en una carrera como esta. Porque cada uno de nosotros tiene un concepto y tiene una idea de cómo se puede presentar el desarrollo. Pero te vuelvo a reiterar, si hacemos un repaso de los participantes del Long Jeans Grand Prix latinoamericano, los mejores están acá. Perú trae los cuatro mejores que tienen después del Golden Leaf. Argentina trae los tres mejores caballos en pista de arena, porque Puerto Escondido se desempeñaba en el césped. Brasil trae Aleado de Prata, sin ningún lugar a dudas, el mejor fondista sobre pista de arena. Entonces para mí va a ser una carrera realmente muy, pero muy pareja, de incierto resultado, y más aún de decir cómo puede ser la trifecta, la verdad que es muy difícil. ¿Cuál es la de la burdú? Si me la tengo que jugar, yo me la jugaría por Fitzgerald. Pero mirá que dudo y mucho, porque el abanderado también está pasando por un gran momento, corre Román Rosso, en fin, te vuelvo a reiterar, me voy a jugar porque me estás apurando, pero en realidad veo una carrera sumamente pareja. ¿Saludos para Chile? Como siempre, saben que tengo un gran cariño por la hípica chilena, hablábamos contigo, mi padre que vive en el interior, en una ciudad pegada a Brasil, siempre está acompañando las carreras a través de Teletrack. Así que bueno, un saludo cordial para los hermanos chilenos, y ustedes que se encuentran aquí en nuestro país, ojalá que tengan una excelente estadía. El Gran Premio Latinoamericano, cobra fuerza a dos días de su disputa. Transmitirá en vivo para Chile, Teletrack y Televisión. Mañana sábado, a horas de la gran carrera, tomaremos un nuevo contacto para TV Turf desde Uruguay. Gracias.